Helen, amigos televidentes, muy buenos días. Efectivamente, siendo las 6 de la mañana con 57 minutos, nosotros nos encontramos en la avenida Simón Bolívar, es todo unos 2 kilómetros antes de llegar a la Ruta Viva, para que tengan un poquito de referencia, si es que usted viene en sentido sur-norte. Esto porque se suscitó un siniestro de tránsito en esta avenida, pues nosotros podemos observar a esta hora de la mañana que hay un camión que está volcado para que tengan un poquito de información, según los que nos ha dicho uno de los agentes de tránsito, pues este camión había perdido pista y por eso fue que se volcó en este sector. Ha causado algunos daños materiales, no daños a personas, no daños en las vidas de los ciudadanos, para que tengan un poquito de información, pues el conductor de esta volqueta se encuentra en buen estado de salud, nosotros pudimos observarlo, también ya fue evaluado por personal médico del Cuerpo de Bomberos de Quito, justamente, y según lo que nos señalaban, pues la información que tenemos es que ha causado el daño en las barandas del sistema público, y además también un poste se fue llevando este volcamiento de este camión, también nos comentaban pues que este camión tenía varias bebidas, tenía un camión de transporte pesado, porque llevaba varias bebidas de una reconocida marca nacional. También por contarles que hay bastante derrandamiento de diésel sobre la calzada, por lo que se encuentra bastante resbalosa esta calzada, hay que contarles también a la ciudadanía que transita diariamente aquí por la avenida Simón Bolívar, que apenas un carril se encuentra cerrado, el carril derecho de la avenida Simón Bolívar en sentido sur-norte, como les reitero, antes de llegar al intercambiador de la ruta viva, se encuentra cerrado por el volcamiento de este camión a esta hora de la mañana, hay dos carriles habilitados de los tres que hay sobre la avenida Simón Bolívar, y hay bastante congestión vehicular en ese sentido, así que a toda la ciudadanía para que tome todas las precauciones del caso. Según información que me han brindado desde la Agencia Metropolitana de Tránsito, alrededor de las 5 de la mañana, con 15 minutos, fue que se reportó este siniestro de tránsito a la altura del sector de Santa Rosa. También hemos podido conversar con los agentes de tránsito, y ellos nos señalan que alrededor de dos horas va a tomar el levantamiento de este camión de transporte pesado, y que la vía va a estar interrumpida en un carril por el lapso de dos horas. Luego de las dos horas, pues se habilitará de alguna manera este carril para el tránsito vehicular. Así que tome todas las precauciones del caso. Si usted tenía pensado transitar por la avenida Simón Bolívar, le reiteramos y también informe a su ciudadano que está justamente pasando por esta avenida, llámelo en este momento y dígale, hay un carro volcado, se lo dijeron en Teleamazonas para que tome todas las precauciones del caso, y que no vaya a tener que meterse a esta congestión vehicular que se reporta a esta hora de la mañana. Helen, tú tienes más noticias desde Estudios. Muy buenos días. Buen día también para ti, Juan.